¿Qué transamorros? Soy XXX de Función y vengo a cantarles mi nueva canción de trapito, espero que les guste, está bien chingón. Allá vamos. Eh, 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 sub, eh, 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 dámelo todo papi, dámelo todo papi, eh, eh, soy XXX la gartera activista. Prepárate para mi cumbión que voy a quemar la pista. Mira cómo me muevo, esto es un desmadre. Ya puedes llamarme papaito que ayer me folle a tu madre. Todas van detrás de mí porque soy un bombón. El rey legítimo de España es Carlos María Isidro de Borbón. ¿Qué chuchas es esta wea? Pero si eres Walui. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con esa arma? No, detente, no por favor. Walui, estás loco, no cometas ninguna locura. Walui, sé que estás pasando por un momento muy difícil de tu vida pero esto no va a solucionar nada. Walui, por favor, pensaba que éramos pollamitos. Basta por favor, tengo miedo, porque la gente es tan mala. Walui, detente. Walui, detente. ¡Más emocionada! ¡Más donado! ¡Ay!